Número 172. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. La serpiente emplumada. El último capítulo de este libro, Castaneda lo titula La serpiente emplumada, y no creemos que lo haya puesto como elemento decorativo. Suponemos que en futuros libros se hablará con mayor precisión de la relación de la toltequidad y las llamadas enseñanzas de don Juan. Como hemos dicho, al profundizar en la obra del autor, sorprende encontrar el paralelismo que hay con la tradición oral del llamado México profundo, y también, de alguna manera, con la academia. Como prueba de ello, nos permitimos citar otra vez a la maestra Sayorné en su libro Pensamiento y religión en el México Antiguo, página 95. Como conciencia de un orden superior, su efigie no puede ser otra que el símbolo de esta verdad, y las plumas de la serpiente que lo representan deben hablarnos del espíritu que permite al hombre, hombre cuyo cuerpo, como el del reptil, se arrastra en el polvo. Conocer la alegría sobrehumana de la creación, constituyendo así un canto a la soberana libertad interior. Esta hipótesis se ve confirmada, además, por el simbolismo náhuatl, en el cual la serpiente representa la materia. Su asociación con las divinidades terrestres es constante, y el pájaro, el cielo. El Quetzalcóatl es entonces el signo que contiene la revelación del origen celeste del ser humano. Educayotl hace.